Muy buenas con Ogenpad, soy chavales y bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a enseñar a pasarse el abismo con todos los personajes del juego. Después de un video explicándoles cómo rotar, cómo enfrentarse a los enemigos con un equipo super free to play, por supuesto, ahora le toca la oportunidad a todos los demás personajes del juego. Desde una Clorinde, que es el personaje promocional que tenemos en este momento, hasta una futura Furina, que viene en la siguiente parte. Dentro de 8 días tenemos a Furina, así que también la vamos a utilizar. Hay una variedad muy amplia, son más o menos unos 45 equipos, ya en la práctica serían un poco menos, porque hay unos que pueden fallar, en la teoría están bien, pero en la práctica nos pueden molestar un poco. Pero al menos esperamos que 30 equipos vayan bien, para que ustedes los utilicen para pasárselos, ¿no? De esos 30, 40 equipos que utilicen 2, perfecto. En medio del video les van a aparecer unos textos y tarjetas de información de los equipos que voy a utilizar junto con sus integrantes. Específicamente en amarillo les va a aparecer el nombre del equipo, como se le conoce coloquialmente. En rojo les va a aparecer en qué salas se puede llevar. Generalmente te puede decir primera parte, porque solo se puede llevar en la primera mitad. Segunda parte que se puede llevar en la segunda mitad, o primera y segunda mitad, porque se puede llevar en ambos lados. Y luego las 4 tarjeticas que te dicen los 4 integrantes del equipo, junto con sus respectivas variantes. Y bueno, poco más. De eso se trata el video. Espero les guste, espero les sirva. Like y comentario para más. Por supuesto vayan a ver mis demás videos, como mis guías. El anterior video del abismo, que les puede ayudar a completárselo más fácil cuando terminen de encontrar un equipo. Y nada, empecemos con el video. ¡Dios! ¡El abismo más difícil del juego! ¡That way! ¡Basta ya! ¡That way! ¡Estás ordenando mi experiencia de Genshin Impact! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Me encanta como con Clorinde me les escapo! ¡No te pueden aprisionar con Clorinde! ¡Es buenísimo, men! ¡Es muy divertido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Perfecto! Vale, voy a guardar la ulti de Kazuha Para imbuirla de Jairo ¿Por qué hace el pollo de Pairo? ¿Por qué hace el pollo de Pairo? Irrealísimo esa mierda ¿Por qué? ¡Maldito Arconte Pairo, no! ¡Maldito Arconte Pairo me jodió ahí, ah! ¡Increíble! No alcanzo, creo Vale, vaporizo la ulti de Tartaglia Me salvo eso ¿Cómo se extrañan los vaporizados en el internacional, no? ¡Yo lo había dejado mar... ¡Lo juro! ¡Juro que lo había dejado marcado! ¡Se los juro! ¡Y esa marca dura 30 segundos! ¡Qué miércoles pasó! ¿Vale? Vale, toca hacer otra rotación, ni modo Oh, mira, le puedes pegar a esto Y no pierde el imbuido a la... La Arlequino Genial Eso puede cambiar todo Vale, está bien Me muero una vez, yo reinicio Yo reinicio, me la suda, yo no voy a perder tiempo ¿Cómo recibió daño ahí? Vale, perfecto Vale, perfecto Tiener es buenísimo para matar enemigos La primera sala fue complicada para él Pero a partir de acá es un goce jugar con él Vale, vamos a ver qué pasa Bien, vamos resistencias Sin importar que hagan aquí, igualmente haciendo todo el combo se mueren de sobra Falta el que está invisible Que se murió súper fácil Vamos resistencias, pegamos Tengo que hacer todo el combo de la ulti de nuevo Eso es más que obvio Pero vamos a aumentarles un poco el daño acá No, de hecho no Ah, mira, genial Mira tú lo bonito Lo maté de un combo Vale, ni Will it God ¿Quién esperaba, no? El personaje más roto del juego Los mató de una sola rotación Poc Nadie se lo esperaba, por supuesto Este no era el abismo que andaba sufriendo con Tartalia Estamos hablando del mismo abismo de casualidad Es que no estoy muy seguro Me parece que no No, tenía que haber sido otro abismo No creo que sea este Que yo me acuerdo que lo hice Y sufrí demasiado con Tartalia Bueno, pues no parece que sea el mismo, la verdad Pero respeta al CETOS El CETOS tiene potencial Pues bueno Vamos CETOS, vamos a darle CETOS Vamos a callar el hocico a esta gente CETOS hater Hágale Bueno, no está mal Es lo que se demora Sino haciendo el abismo Mi Sino puta vez Este se demora eso haciendo el abismo Así que pues ¿Qué te digo yo? ¿Sabes? Este se demora haciendo Sino el abismo Ay, el zamachuler este ¿Dónde me mandó? ¿Dónde me mandó? Este es el abismo Este es el abismo Questa es el abismo Además, no está mal ¡Ay, mi amor! No alcanso. Creo que sí. Sí, me da. Increíble el Arconte Electro arreglando las cagadas del otro. Vale, empecemos. Elemental, elemental de Zacarosa, ulti de Zacarosa, ulti de Nubile. Pegamos. Vale. ¡No! ¡No te congeles más! ¡Rúmpete eso! ¡Ay! Se murió demasiado, gente. Vale, está bien, está bien, está bien, está bien. ¡No! Ellos no pueden recibir daño, solo Nubile. ¡No! ¡Pero tampoco sí! Bueno, está bien, está bien, está bien. Vale, empezamos. Elemental, ulti. Ok, y digo que no reciben daño y se lo tragan todo. Vale, creo que... ¡Ay, perdón! Perdón, Zacarosa, perdón, 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 perdón. No quiero repetir eso. Voy a asegurarme de que sobrevivas. No, no va a pasar, espérate. Sí tengo. Me encanta. Magukenki, creo que el Magukenki lo voy a matar. Con el Hasen, yo creo. Vale. ¡Qué buen equipo, por favor! Aquí, ¿qué hay que hacer? Fácil, tarjetear al del medio, al Samachuler. Es lo primero que se hace. Luego de matarlo a los demás. Pegamos. Voy a guardar la ulti de Jhin para la siguiente parte. Y listo, papá. Ahí está. Es otro consejo, que se pueden pegar hacia atrás, esperar a que lleguen. ¿Sí me van a entender? Este equipo va a desaparecer esos escudos. Y tiene muy buena recarga porque es un triple Jairo. Con Ayato, con Tartalla, no importa. Este equipo recarga muy bien. Mierda. Este equipo desaparece escudos. ¡Es buenísimo! ¡Dios! ¡Qué buen team, por favor! ¡Qué buen team, por favor! El combo de nuevo. Sale mental al aire. ¡Va! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Listo! ¡Bom, bom, bom! vamos no, no le alcanzo a dar tiene una escopeta en un rifle se me olvida que la navia maneja hace una escopeta no le alcanzo a dar luego elemental por acá elemental por acá llegamos acá vamos acá, combo, tiki toma elemental por acá ulti de raiden me la creo ay, en serio pero cuantas me la ha hecho ese uy, el de la esquina está un fastidio hermano el de la izquierda me la ha hecho ya muchas veces ¿cuántos equipos van? 14 van 14 por ahora vale, no sé si voy a tirar la ulti de raiden pero igual la voy a guardar acá hasta que no tenga la ulti de todo el mundo ahí, perfecto hacemos todo el combo es increíble la mitigación que tiene este bicho por favor se nota la mitigación que consiguen esos bichos vale empezamos entonces un paso le metió, ¿no? ay, no me dio el daño fuck no quería hacer otra rotación pero me tocó no bajes resistencias no bajes resistencias que boludo bueno, voy a tirar la ulti ese paso vamos a ahorrar que estamos en estamos en racionamiento a pesar de que me fue un poquito peor creo que igual darle dos minutos aquí para vencer esto me da de sobra a este a este uy, el autotarget este parece el autotarget del Wuthering, hermano vale bueno, está bien supongo ah, está bien me demoré mucho tiempo acá si no fuera porque arriba merece un minuto dudo mucho que alguien que tenga que tenga Riz le haga esto imposible no es pero imposible no es pero le di dos minutos y se los consumió todos la idea de llevar a Xianlin precisamente es poder es poder tirar la definitiva para hacer daño si no la tiro a lo mejor no me lo hago vale aquí aplico el debufo de chevreus y creo que debería poder matarlos vale mil veces Xianlin putazo vale la renden está que se muere ay, esto me parece espectacular o en serio no, aquí está que le lleve al piso 13 al piso 13 la voy a llevar si lo voy a llevar a visitar a su amiga la eremita en el piso 13 lo odio bro lo odio bueno aquí es un paseo gente pero deberían después de que uno complete la primera sala que es la más jodida de todas debería habilitarse alguna forma en la cual ya me den el abismo full estrellas ¿no? ya pasé lo más difícil del juego ¿sabes? pues ya denme mis protos y ya me voy que no se pase el piso 12 y el piso 13 no sé a qué juega muy bien llegamos me faltó un poco de daño al igual que el novio que el risley me faltó daño acá a no, miro igual me lo hago de Zora pega pega hey calmamos bueno 40 segundos no está mal me dijeron que es buen equipo vamos a probarlo añaña añaña pancakes pancakes no sé por qué dije eso perdón eh Tongo ¿qué pasó ahí? vale añaña pancakes qué rico causa dios qué reventada le pegamos ahí por favor están rejunticos marica algo que me gusta darle Kino se me hace un personaje muy bonito es el hecho de que cuando le pega a los enemigos no los separa no es gutao no es xiao no es el wanderer no es nada de esas huevonadas me encanta mucho darle Kino por eso es un personaje muy bonito ah por cierto la Jelan tiene Favonius no le coloqué lejía el fin Shajun se parece a la Jelan la Jelan la Jelan la Jelan también es así marica la Jelan cuando encuentra al bicho que está invisible va y le pega al bicho esa Jelan es un parche marica vale creo que lo maté en una rotación no no creo bueno utilicemos los descendentes de Shajun para noquearlo acá vale Jhin C4 no Drifton es C2 C3 perdón si la tengo C4 igual no la subo vale bienvenidos a la segunda parte de equipos para el abismo tuve que retomarlo de nuevo porque tardé más o menos unas 6-7 horas en la mitad del video que ustedes están viendo está muy tardado probar tantos equipos últimamente me demoro de 2 a 3 días grabándolo y luego editándolo así que un pequeño corte para explicarles que por eso me van a ver con ropa diferente sin gorra ni nada de eso porque esto es un día diferente incluso los equipos pueden hacerlo mejor porque van a haber nuevos bufos los bufos con los que me tocó el día anterior estaban asquerosos eran bufos de que cuando corres haces un poquito más de año y es en plan de yo para qué quiero es un hiper bloom ¿sabes? y nada vamos a empezar con el equipo de Jutao estuvo muy bien pero que no es algo más bonito que eso quiero que si me lo puedo one shotear ¡Bah! ¡Bah! rico causa aquí como es la rotación acá da igual tirar la ulti en agida no hace nada absolutamente nada ahí porque pues le va a compartir maestría a Nubile y Nubile no es que haga muchas reacciones en este equipo así que aunque parezca curioso la ulti en agida no se tira vale 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 creo que puedo tirar la ulti en agida y le baja el escudo no yo pensaba que sí yo pensé yo pensé que Sholi podía bajar ese escudo con el petrificado me demoré mucho a pesar de que soy un hiperbloom con pasos extras y con poca humildad me demoré demasiado acá ah no se lo hizo de sobra a ver bueno alhasen sufrimos demasiado para llegar acá pero aquí deberíamos sacarle el mayor provecho teóricamente pegamos ulti en la Dori pegamos hacemos todo el combo normal pegamos normal uy le hace falta daño a mi equipo causa me lo hago me lo hago me lo hago no puede ser es muy duro este abismo lo complicaron demasiado normal no o sea la guía teóricamente la puedo subir en una o dos semanas pues porque el abismo no va a cambiar es un mes para pasárselo pero no hermano lo complicaron demasiado este abismo está injugable huevón tienes que tener personajes cinco estrellas equipo de toma no todavía no el equipo de toma teóricamente es lo mejor que puedes llevar abajo es buenísimo el toma pero solo estoy dejando de últimas para no estresarme tanto para cuando queden los últimos equipos están separadísimos no me la creo el borjón ese mismo el borjón vale se transforma pero igual lo mato vale perfecto vale voy a intentar pegarle a estos yo siempre recomiendo que tarjetine a la mascota esta pero por el poco tiempo que tenemos oh no 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 acá me lo hago vale está bien está muy bien no me falló el crítico maldito geysu vale uy a pesar de que me falló el crítico mucho perro de que a mi se me hace que sacaros no tiene verde esmeralda yo tengo la leve impresión marica tengo la leve impresión de que es lo que está pasando ahora se me va a poner en serio que ya medio como rabia y todo lo vieron sin tirar la ulti de xianli la ulti de fischel que con beidu que coño no se que no solo llevando un personaje 5 estrellas es absurdo lo que te intentan vender un personaje promocional bueno lo bueno es que tiene la bendición del abismo pero no es tan buena la bendición solo te buffa el daño solo te buffa el daño un 20% y ya está no hace nada más pero es absurdo como te intenta vender un personaje promocional listo nada no se puede este equipo es lo más free to play que deberían armar se puede pasar con el traveler dentro y todo lo que quieras pero nada te van a dar dolores de cabeza tal cual como están dando intentando llevar un equipo de sobrecargados de un sobrecargados free to play dar currar la cookie un poquito ahí perfecto la curé la guía por el traveler si pero es que dice que no tiene a cookie entonces la misma voy a mostrarles un pero free to play pero si se puede llevar el traveler pero si no tiene a cookie pues la misma ¡Ay que me muero voy a perseguirlo aquí que esperara que invoque el totem ese para bajarle toda la vida desde ahí es la vieja confiable volte ahí esquivo todo ese daño listo facilito vamos rico 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 eso no lo puede hacer con no la demora fue que hable eso no lo puede hacer con shon lee y se se queda uno de vida porque no me hace el cargado oye hay algo que me da mucha rabia de hito y es que a veces no le gusta chambear y no hace el cargado que debería hacer la cara de los tamotos me mata la cara de los tamotos vamos hito bonk 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 rico me parece increíble que hito se lo haya hecho más rápido que un bal nacional a ver si de pronto en el muro dejan de moverse contra el muro al muro al muro al muro al muro al muro los castigados vengan a ver se toman su paciencia se toman su tiempito los huevones estos putas vale 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 lo tenemos están super juntos por 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 que no me hacen los cargados gente yo estoy presionando el click para hacer cargados y no los hace no los hace es increíble creo que yo creo que ya les da hasta rabia a ustedes les debe dar mucho toque que estoy así cerca al enemigo y se queda así el huevón hay 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 gente que se hay gente que se toca hay gente que se delica porque ahí me vanieron un segundo entonces lo mejor es como aclararlo sabes por si acaso hay gente que se toca así son unos tocados después de nada que se tocan ahí me duele perdón no eran las palabras más adecuadas vamos que ching que ching puta mierda Zeto si se lo puede hacer Zeto si lo puede hacer y que ching no increíble ay vamos para que un combo todo trucho pero está bien sabes empezamos a pegarle esta cosa eula es buenísima para matar esta cosa vale elemental ulti efurina elemental de esta dale eula 1 1 1 3 4 hit 1 2 3 4 y pega ra raiden raiden no es no es por raiden c2 bro no es por la raiden c2 estás equivocadísimo bro lo que pasa es que se beneficia del buffo de furina ok pide un arroz paisa con lo del abismo le decimos que me gasto un arroz paisa al que le voy a hacer el abismo rico causa entonces hombre vale no se como los main los main nilow que lo hacen todo perfecto lo hacen acá igualmente pero pues bueno está bien sabes vale no se lo ponemos acá cuidado ouch no se si me de pero como vienen ahorita los bichos estos que se colocan que se quedan super juntitos esos son muy fáciles de matar se mueren rapidito 20 segundos creo que me lo hago vale no se que pasa vale esto se lo hacen segundos muchachos ooooh 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 ya sari okey bueno está bien supongo que no me renta demasiado haber tirado esa ulti de farozan porque se va a quedar acá pero como va a volver luego aquí le pego y se va a devolver al centro ahí está uy que putazo le metieron al water y con el gameplay final acabamos con el video de equipos para el abismo probablemente uno de los más duros que tuve que hacer porque el abismo como les dije en la guía anterior está tan complicado que tienes que reiniciar muchas veces hacerlo todo perfecto y solo por eso de hacerlo todo perfecto hubo equipos que se quedaron por fuera el equipo de gamming de diluke de rasor equipos que están diseñados para matar a solo jefes pues tuve que descartarlos no hubo de otra pero así mismo equipos revivieron como el equipo de nilow hace mucho nilow no era que fuera mala sino que no era tan destacable por así decirlo pero pero no ahorita le está yendo muy bien al equipo y está saliendo cosas nuevas así que nada así fue como acabé con este lindo video así es como le doy finalización a esta hermosa guía espero les haya servido por supuesto si con este video no tuvieron claro que equipos llevar para pasarse el abismo igualmente les recomiendo que vengan aquí a twitch que aquí les puedo decir que equipos pueden llevar les puedo ayudar a pasarse el abismo y todo eso y si tienen dudas sobre que builds maneje para estos equipos piense a la build de clorinde de arlequino de furina de lo que ustedes deseen recuerden que tengo un comando de builds en el cual pueden consultar la build de cada personaje que manejo también tengo guías de los personajes así que si no saben cómo era la furina no saben cómo era la nave a chiori tengo guías de ellas así que nada me despido por ahora de ustedes les deseo mucha suerte pasándose el abismo y si no pues viniendo aquí a los directos para que les ayude gracias por ver el video y nos vemos en otra oportunidad y si no se lo pasase a veros mancos adiós